La cantidad o la práctica, totalidad de la cantidad del rescate fue a parar no a los bancos, sino a las cajas de ahorros. Y aquí es donde llega el tema principal de la cuestión. ¿Quiénes integraban los consejos de administración de las cajas de ahorro? Los partidos políticos. Y entre los... Y ustedes también, y ustedes también, y ustedes también, y ustedes también, y ustedes también. Ustedes... No, bueno, yo no soy Partido Popular ni Partido Socialista, ustedes también. ¿Quiénes integraban los consejos de administración de las cajas de ahorro? Los partidos políticos. Y entre esos partidos políticos, ¿qué formación política figuraba, entre otras? Izquierda Unida. ¿Le suena, señor García o señor Maillo, los apellidos Moral Santín? ¿Un consejero de Caja Madrid de Izquierda Unida que gastó con tarjetas opacas más de 400.000 euros en reservados de restaurantes y bares de Izquierda Unida? Sí, pero un poquito de autocrítica antes de hacer la crítica. Porque si no, no somos creíbles. Yo creo que lo que se tienen que rescatar es a ustedes de las propias mentiras que sueltan pleno sí y pleno también. Porque es muy falaz traer aquí una proposición que parte de una premisa absolutamente incorrecta. ¿Cuál hubiera sido la alternativa? Si no hubiéramos echado ese salvavidas al sistema financiero, ¿cuál hubiera sido la alternativa? Yo se la digo, un corralito. Y le sonará este término porque se produjo en aquel país donde el socialcomunismo impuso a golpe de hoz y martillo una economía que bloqueó los intereses, no solo de los argentinos que tuvieron que huir, sino del conjunto también de América Latina. Ese corralito que a ustedes tanto les gusta es lo que pretenden traer ahora aquí a Andalucía y al conjunto de España. Porque dígame un país, que no lo ha dicho en su primera intervención, espero que luego lo pueda hacer en su segundo turno, un país donde su modelo económico funcione, un país donde lo que usted propone, en los porcentajes que usted propone, sea totalmente aceptable, donde la economía prospere, donde se cree riqueza y donde la gente, la libertad económica y la libertad individual la puedan defender. Ni uno solo. Yo le voy a decir qué es lo que ha creado los sistemas que usted propone en Vietnam, Camboya, Laos, China, Unión Soviética, Cuba, Venezuela, Argentina, Nicaragua, Bolivia o Ecuador, por citar algunos. Miseria y hambruna. Miseria y hambruna, señor García. Es que hay que ir con datos exactos. Mire, el rescate a las cajas de ahorros, además, vino en un periodo de crisis que lo que afectó fue a un debate que hay que abrir en este país, que es el mantenimiento del estado del bienestar. Y eso de que los bancos no han aportado nada, el Banco Santander, BVA y Banco Sabadell pagaron parte de esa factura. Y ustedes quieren ahora grabar de nuevo a los bancos cuando saben que la consecuencia de eso sería perjudicar a los consumidores. Porque si ustedes suben el impuesto a los bancos, ¿quiénes son los principales afectados? Los créditos, por tanto, los ahorros y, por tanto, los depósitos. Subirán las comisiones y cuando vayamos a un cajero nos encontraremos cerrados, que es lo que pasa en Argentina, en Venezuela, que están cerrados. Salvo que ustedes se esperen encontrar en un cajero billetes del Monopoly, que es a lo que parecen jugar ustedes cada vez que hablan de economía. Mire, con el tema de los impuestos. La banca paga más de 3.000 millones de euros al año en impuestos, según la agencia tributaria. Solo el impuesto de sociedades ya está a nueve puntos por encima de la media. Eso no lo ha dicho, ¿verdad? Eso se lo calla. Son datos oficiales de la agencia tributaria. El Banco Santander, solo el Banco Santander, que usted ha citado aquí, más de 2.200 millones. El 46% de la EBITDA generado en el país. Pero ustedes qué van a saber de EBITDA si ustedes no han trabajado nunca fuera de la política, si no han creado empresas, si no han emprendido, si no saben lo que es el riesgo, si no saben lo que es una cuenta de resultados. Sí, sí, y ustedes ya ni digamos. Es decir, ¿qué van a saber lo que es la ley de EBITDA si no lo conocen? Qué bien le ha venido a Andalucía que ustedes estén en la oposición, señores del Partido Socialista. Qué bien le ha venido a Andalucía. Y les voy a decir algo más, porque ustedes en el rescate de la banca en 2008 gobernaban, en 2009 gobernaban, en 2010 gobernaban y en 2012 gobernaban. Les voy a decir una cosa más. Para que Andalucía se recupere y se sane definitivamente, tienen que pasar en la oposición los mismos años que han estado en el Gobierno. Entonces Andalucía se recuperará definitivamente. En ello estamos. Miren, miren, la banca europea ya tiene suficientes retos por delante en los próximos años como para seguir asfixiándola, como para seguir asfixiándola con impuestos que hacen que su estructura jurídica se tambalee y que piensen en, evidentemente, no esa rentabilidad que puede ayudar a los accionistas, sino que no haya crédito para todos nosotros. ¿Sabe cuál es el modelo que ha triunfado lo que usted propone? Los países que le acabo de citar y todavía no se enteran. Añadir una situación más complicada al pulmón circulatorio de la economía, que es el sistema bancario, es de absoluta irresponsabilidad. Pero ¿qué vamos a esperar de los herederos, de la docia y el martillo, hablando de responsabilidad? Ustedes, que son los mayores creadores de hambruna y miseria, llegan donde han tocado gobierno y economía. De ustedes responsabilidad no pido, pero un poco de sentido común. ¿Y verdad? Sí. Miren, la libertad nunca puede ser un pecado. Voy a escuchar al señor Maillo hablar de la libertad. Ni la competencia, absolutamente, tampoco. Yo me van a permitir que termine, si quieren, leyendo una cita de un pensador liberal como Bob Mises, que le recomiendo que lea, economista. Porque el Partido Socialista se quedó a medias con Keynes. El PSOE salió de su resne socialdemócrata y desde el 2 de diciembre ha vuelto a la Cuba marxista. Espero que vuelva de nuevo a su resne, a la socialdemocracia. Pero ustedes, ya que hablan tanto, sí, de ligar, vamos a hablar, voy a dar una cita concreta. Al decidirse por el socialismo o el capitalismo, el sujeto no está prefiriendo uno entre dos posibles sistemas de organización económica, sino que opta entre la cooperación o la desintegración de la sociedad. El socialismo no es una alternativa al capitalismo, es una alternativa a todo sistema en el que los hombres puedan vivir como seres humanos. Como ustedes, Ludwig von Mises, uno de los mejores economistas del siglo XX, sé que ustedes, si no leen y no saben de nada, ¿cómo van a entender a Ludwig von Mises? Miren, como sigan, como sigan, como sigan en esta senda de falsedades, de mitos y defensa de una economía creadora de miseria, muy pronto no habrá que rescatar a la banca española, sino a los españoles de las ideas de su bancada. Muchas gracias, señores socialistas y comunistas. ¡Gracias!